Hola! ¡Gracias! 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 A usar de postura le van a... de aquí para la otra el otro centro de un centro para el otro es el ancho Ahora el largo tiene que hacer toda la vuelta. Entonces, yo ya tenía preparado aquí lo mismo hice. Este es el, como les expliqué, el largo. Suponiendo que este es el largo que van a usar. Ahora, lo voltean al revés, por el revés lo van a coser. Entonces, le van a coser toda la orilla aquí. Le pueden dejar un espacio más o menos así. Van a coser todo esto. Solo esto van a coser. Entonces, yo ya, ya, ya lo cosí, corté, medí el largo y el ancho. Entonces, por el revés le hice una, una costura. Esta lo hice a mano. Entonces, tiene que quedar así. Entonces, ahora, van a coserle a toda la orilla. Es como el van, ¿no? No es fuerza que sea muy junto. Puede ser las puntadas separadas. En toda la orilla. Van a dejar como esta distancia de aquí para acá. No importa que sea de cualquier hilo el, el, el hilo que van a poner de cualquier color. Porque eso se va a tapar. Ya le dieron toda la vuelta. Entonces, aquí lo que van a hacer, agarrar los dos hilos. Van a coser bien. Por eso tiene que ser resistente el hilo. Ahora que ya está, ya está cosido aquí, fruncido. Entonces, lo vamos a meter. Vamos a meter. Esto, lo fruncido, tiene que quedar en el mero centro. Igual que el otro. En el centro. Ahora le vamos a hacer la otra parte. Lo mismo. Yo le dejo más o menos este. Gracias. 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 Y como hay que pasar ahí es mucho. por eso, una a un poco grandecita, entonces aquí, ahí le van a jalar, entonces van a jalar aquí, lo más fuerte que pueda, por eso el hilo tiene que ser bien resistente, entonces aquí les va a quedar así, entonces ya aquí, agarran el otro botón, lo agarran bien, igual, van a jalar aquí, tienen que jalar bien, para que el botón quede unido, y se le pueda ver la forma del cojín, así tendría que quedar, entonces aquí van a rematar, aquí, dejan algo larguito para poder darle vuelta aquí, porque tiene que quedar bien hundido para que le de, ya que tienen apretado el hilo aquí, entonces para que quede apretado, le dan vueltas, le dan unas vueltas, así, y ahora lo agarran así, lo agarran así, y vuelven a jalar, lo tienen que hacer varias veces para que quede bien, así, y vamos a cortar, así nos queda el cojín, ya estando así, ya lo acomodan, es un cojín muy elegante, muy bonito, le acomodan aquí para que quede parejito, lo pueden hacer aquí, así como yo hice, y lo rellenan, si no pueden hacer esto que yo ya tenía, entonces fruncen un lado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.